Música Música Y en sus miradas Pensar que el secreto se ha alcanzado Andaré y andaré Donde quiera que sea iré Pero a ti paro Tan solo murió por mí Quiero a Santiago Tan solo murió por mí Música 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 Pero a mi pago Tan solo muriendo el día Pero a Santiago Tan solo muriendo el día ¡Gracias!